Música Señor, yo tengo un quille, yo voy casi a reventar a la gente de este país Cree que el feo aquí no es nada y se dan a la tarea cuando uno va por la calle Y debo saber si es feo, como si es un hijo de nadie Y algo que me mortifica es que yo tengo un sobrinito que cada vez que lo cargo comienza a grito que grito Y si lo carga Juanita o mi cuñado Alberto, él se queda tranquilito hasta que yo me le acerco Diz que cuando yo nací, dice mi abuelo Mateo, en vez de darme la leche me pasaron un guineo Y mi madre muy contenta, el doctor le preguntó Doctor, ¿qué es? ¿qué es? ¿el resultado del parto? Y el doctor le contestó Mi señora, yo no sé, y si me brinca lo mato Y es que aquí suceden cosas que yo casi ni la creo Dice la hija de Wilfrido que se mueran todo lo feo Y algo yo voy a decir sin temor a exagerar Ella es reina de lo feo, que le hagan su funeral Es que en nuestra quisqueya todos los feos son famosos Pregúntele a Joe Evera o a mi amigo Raymond Poe Sin hablarle a Johnny Ventures, decía feo mi hermano Y no le ganen feuri al cuco Toño Rosario A los potros tercaballos yo les voy a aconsejar que se cambien ese nombre por el de los monos van Y todo lo que son bonito y que viven arrancado Que se fajen a dar grito que lo feo está muy pegado Y lo lindo de esta historia, y esto sí que yo lo creo Que a las mujeres de ahora, le gustan los hombres feo Te lo dije